En el condado de Los Ángeles quieren incentivar a primeros compradores de casa que ganan poco menos de 100 mil dólares al año. Esto es para personas con ingresos moderados que quieran comprar su primera vivienda en zonas no incorporadas a Los Ángeles. Les darían hasta 85 mil dólares para ese pago de enganche o gastos de cierre y serían con 0% de interés. Eso es fantástico. Quieren que más personas dejen de pagar renta y sean dueños de sus viviendas. Busque más información en la página que está en pantalla, que es del condado de Los Ángeles.